Ya llegó abril y con eso el nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin, por fin tenemos esta entrega que corresponde a este mes y la verdad comenzamos con un detalle bastante curioso que es la portada que estás viendo en pantalla esta portada pertenece a la Besatsu Shonen Magazine de mayo, o sea la edición de mayo que sale este mes que contiene el capítulo 128 y es una referencia bastante curiosa Ah, no te sabes la referencia, no se la sabe, muy bien, presta atención al siguiente video Lo que acabas de saber es una entrevista que se le hizo a Hajime Isayama acerca de qué es lo que iba a hacer cuando finalice Attack on Titan, es decir cuando el manga por fin llegue a su final y pues bueno los personajes se encuentran en un sauna tal cual es el sueño de Isayama una vez finaliza la historia Dicho todo esto, ahora si pasaremos a analizar ya más en profundidad el nuevo capítulo del manga el titulado 128 traidor, por lo tanto si no estás al día con el manga y si únicamente ves el anime pues te recomendaría ver otro video y si estás al día con el manga y ya lo leíste pues bien comencemos con este análisis a el manga A través de Theomagat y Hanji Soe comienza la primera escena en el puerto al principio de este capítulo se habla mucho acerca de la nave que crearon los Asumambitos lo que es como una avioneta que habían estacionado en la isla para ver el retomar pues bien, esto va a ser un McGuffin para el final un McGuffin es un elemento que hace que los personajes avancen en la trama pero no va a tener mayor relevancia posterior es por eso que todo esto de la avioneta y tal está planeado para ser un McGuffin que va a tener algún desarrollo posterior ya que se plantea que el problema principal es que no se opera sola por lo tanto necesitan de cierta manera la ayuda de algunos Asumabito para poder utilizarla de otra manera es simplemente un bote más y no va a volar esto está ligado al personaje de Flush del cual muchos de ustedes me han estado preguntando Flush mientras está tomando a los Asumabito representa el extremismo al cual pudo llegar el significado de la legión de reconocimiento usando aún este traje negro en Marley como una representación de lo que podría ser una idea equivocada o de como un concepto puede caer en manos equivocadas y como el extremismo nunca es positivo de hecho me parece igual Flush como una especie de antítesis de Jan Kirchstein de continuación voy a explicar por qué Jan tiene un objetivo simple o no tiene ninguna base dramática ningún no sé simplemente tiene problemas con su madre y tiene como sueño vivir en los distritos interiores de hecho la vida más o menos que tenía Flush porque Flush era parte de las tropas estacionarias pues bien Jan quería vivir una vida tranquila pero al momento de darse cuenta cuál es la realidad de su mundo al ver los titanes es que decide hacer lo correcto simple y llanamente porque es lo correcto sin ningún no sé sin ningún apoyo dramático como lo es Flush que termina siendo una gran gran muestra del extremismo pero claramente justificado ya que Flush es resultado del ataque o de la táctica más extrema de la legión de reconocimiento como lo fue el ataque suicida de Erwin contra el titán bestia siendo que ha nacido de esa parte que Flush representa como que un sentimiento en realidad más que otra cosa por lo cual me parece increíble ver hasta dónde puede llegar este sentimiento los sentimientos Shingeki no deja de ser una obra de manga donde los sentimientos también tienen importancia quizás no tanto como otros elementos pero sí que lo tienen el sentimiento de compasión es aquel que se nos es representado por Armin Mikasa, Jan, Connie hacia los demás hacia Reiner, hacia Annie quienes son iguales a ellos es su manera de decir que no les ven como enemigos a pesar de todo lo que ha ocurrido el capítulo anterior sirvió también para animar estas asperezas estas diferencias que existían entre estos personajes a lo largo de todo lo que ha ocurrido durante el desarrollo de la historia pero como una especie de preludio hacia una resolución final los personajes ya han resuelto esas diferencias y ya se encuentran trabajando por un objetivo en común como uno solo, como Eldia es decir los poderes titánicos y los Eldianos estaban destinados a pesar de todo a trabajar juntos y ese enemigo en común es nada más y nada menos que Eren pero hablando de Eren es un sentimiento que cuando estás leyendo este capítulo viene como un flasheazo hacia Reiner escucha bien, cuando se habla acerca de las intenciones de Eren Reiner es quien las entiende ya que Annie y los demás declaran que no habían sido capaces de hacer un ataque como el que está haciendo Eren un ataque muy parecido al que hicieron cuando destruyeron el Muro María ataque que fue impulsado por los sentimientos de Reiner mismo Reiner que llega a entender por fin las palabras de Eren haciendo esta conexión que es aún más grande y te voy a explicar por qué pero antes tienes que saber por qué Reiner es tan importante te voy a dejar este clip donde Isayama declara que Reiner es su personaje favorito actualmente es realmente importante porque nos dice que Reiner de verdad es igual a Eren en sentimientos, en todo, simplemente cambiando su historia de fondo y el lugar donde les toca nazar y desarrollarse lo cual nos habla mucho acerca de por qué es el favorito de Isayama y que es confirmado justo, justo porque en este capítulo cuando Reiner logra entender por qué Eren hizo lo que hizo así como él también hizo lo que hizo cuando aún era un niño lo cual nos plantea la existencia de zonas como ellos que puedan desprenderse de todo atisbo de humanidad como lo está haciendo Eren y de que posiblemente el final de Attack on Titan esté marcado por ese sentimiento negativo Spoiler Hajime Isayama ya ha salido a decir que estos sentimientos súper negativos o súper devastadores no van a ser toda la influencia al momento del final Attack on Titan pero que tampoco va a ser un mensaje enteramente cruel que va a tener cierta luz yo creo que es lo que nos ha querido decir a lo largo de estos años por lo cual ojo a esta conexión que Asi se llama justo en este capítulo cuando se hablan acerca de los sentimientos ante este genocidio cuál es la postura de cada personaje cómo la postura de Eren y la postura de Reiner es exactamente la misma y comparten este mismo sentimiento y su importancia sé que me clave mucho en este punto pero de verdad es súper importante ahora pasando a más contenido del capítulo la verdad sin decirte qué es lo que pasa hoja por hoja pero hubo un elemento que me llamó muchísimo la atención y es la referencia o bueno la no sé bueno lo que sea el combate entre humanos con el equipo de maniobras otra vez me pareció increíble cuando Mikasa entra a salvar a Kiyomi de los yageristas me pareció una gran referencia a la batalla que tienen Kenny y Levi durante el arco de la insurrección de hecho está planteado muy similar a como Levi se enfrentaba al escuadrón antipersona de verdad no tiene desperdicio el hecho de ir comparando esto que está ocurriendo actualmente con elementos y capítulos del pasado de verdad que las referencias estuvieron bastante bien interesantes en este capítulo y me parece que es una de esas cosas a resaltar todo esto es aprovechado para que Flush declare a Mikasa, Connie, Jan y Armin como traidores poniéndonos en el lugar donde estaban Reine y los demás un lugar similar de hecho se hacen simil bastante bastante curioso con el episodio 35 que es cuando Bertolt habla con todos sus compañeros de la legión y se disculpa hasta cierto punto por lo que ha hecho por traicionarlos diciéndoles que no fue mentira cuando decían que eran compañeros pero que tiene que ejecutar ese plan si o si o sea se hace una referencia muy clara a lo que ocurre en este episodio este episodio creo que es el 36 es uno antes del final de la segunda temporada pero lo cual sería interesante que también le des un ojo para entender toda la filosofía detrás de lo que se quiere dar a entender pero si en realidad y en resumidas cuentas se pone a Connie en una situación bastante similar a la que él estaba reclamándole a Bertolt y Reiner haberles traicionado pues quienes están del otro lado ahora son Das y son Samuel sé que muchos de ustedes o casi nadie recordará quienes son pues bueno Das es un personaje que aparecía de relleno bueno es un personaje más o menos de relleno que aparece siempre asustado gritando que no quiere morir desde que es un recluta así que siempre ha aparecido por ahí de fondo Das gritando y llorando y asustado mayormente acompañado de Marco quien más o menos lo calmaba ahora Samuel es de esos personajes que sorprende pero que si nos acordamos de él su aparición más relevante creo que es en el episodio 4 del anime que es cuando están limpiando los bombarderos, las cañones y aparece Sasha con la carne y dice que ojalá la coman todos y tal y pues todos se reúnen para acordar comer más adelante esa carne pues Samuel se encontraba entre ellos y la última vez que me parece que le vimos fue cuando Sasha poquito después de que ataca al colosal como que le engancha la pierna para que no caiga y se muera pues bueno vuelve a aparecer junto con Das al final y tiene este enfrentamiento como con Armin y con Connie disparándole a Armin obviamente es un titán cambiante y de hecho ya vimos en la ova de los Gears por parte de Annie que no pasa nada a los disparos es un titán cambiante, se va a recuperar, no le va a pasar nada pero ver como Connie pierde la cabeza y termina disparando y asesinando ahora si a Samuel, uno de sus compañeros de generación 104 de reclutas nos dice mucho también acerca de como es muy complicado explicar la situación y también como el hecho de ser fiel a la institución como tal de la legión como lo era Samuel, que Samuel aparentemente era muy fiel a la legión y el hecho de enterarse sin ningún juicio ni ninguna justicia que otros eran traidores simplemente porque Flush lo dice es algo muy curioso y como termina creando conflictos innecesarios entre las personas pero bueno así somos los humanos creo que también nos habla mucho acerca de la convivencia pero bueno es un simil súper interesante y algo bastante fuerte que podría tener un desarrollo en la personalidad de Connie el cual ha sido a prueba, puesta a prueba perdón bastantes veces ya en lo que vamos de serie todo lo que te conté se dio para proteger este avión esta avioneta que te dije que es el McGuffin que también va a ser protegido por Reiner y Annie que se transforman en titanes y pues bueno comienzan esta batalla en el puerto este capítulo queda inconcluso y de hecho parece más una parte 1 de una seguidilla de capítulos para tomar una batalla una pequeña batalla, enfrentamiento entre lo que fue la legión sumado ahora con las fuerzas de Marley y titanes cambiantes contra lo que es ahora el imperio eldiano y los yagaristas que tomaron esta legión de reconocimiento y pues bueno es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos que pintan para desarrollar más lo que es el retumbar sin embargo este capítulo ha sido muy bueno pero te digo me parece más una parte 1 de una idea que se va a ir desarrollando y con esto concluimos la parte del análisis ahora que recién está saliendo el capítulo ya en unos días cuando salgo oficialmente y ya lo tengamos o todos ya lo hayan leído ya con calma hablaremos hoja por hoja del análisis de esta nueva entrega pero bueno eso es todo lo que tienes que saber o lo que yo creo es para comentar con lo recién que tenemos de esta nueva entrega de Shingeki por fin tenemos más de Shingeki también en la revista Besat Shonen Magazine como un aviso final para todos aquellos que tenían como la duda de lo que habíamos estado comentando no, no se hizo ningún anuncio en la revista acerca de la temporada 4 de Attack on Titan y no ha habido ningún anuncio oficial reciente